Hola, buenos días. ¿Cómo estamos muchachos? Estos días ando muy madrugador. Me despierto que muy temprano. Me acuesto que muy tarde haciendo bastantes cosas. Anoche me emocioné leyendo unos cursos de... unos cursos de redes sociales y todo ese tipo de cosas. Y me acosté a las dos y media de la mañana. O sea, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Cuando Luis no está en casa, mi horario se... se mueve por todos lados. Y me tuve que despertar a las 8 de la mañana porque llevo mi carro a mantenimiento. Ahorita voy a madre, son las 9 y media, 9.25. Y tengo que llevarlo a que le den mantenimiento, ya usted sabe, que el aceitito, que el filtro y todo ese tipo de cosas. Es importante darle mantenimiento a nuestros carros, ¿sabe? El carro nos sirve para tanto. Y más en este país, en Estados Unidos. Y más en unas ciudades no tan grandes, no unas urbes así tan inmensas, tan cosmopolitan. Pues uno necesita un auto todavía aquí en Estados Unidos. Porque la gente ha de pensar, ¡ay, tiene carro! ¡Qué lujo! O sea, ¿quién necesitamos? Tomamos el autobús y nos vamos. Pues, ¿sabe qué? En Estados Unidos, pues no en todos los lugares hay acceso a autobuses. Así de que... increíble, ¿no? Van a decir, ¡ay, Estados Unidos tiene un transportazo público por todos lados! Hay mucho transporte público, pero en algunas regiones, pues, no los hay. O tal vez no hay rutas a donde vamos. O tal vez vivimos muy alejados, como yo. Vivo por allá en la fregada, vivo en las montañas. Y para yo poder bajar a comprar, pues, tomates y aguacates. No puedo pedir un transporte público, porque no hay. Tengo que tener mi propio auto. Ay, pero bueno. Dele mantenimiento a su carro, muchachas. Mantenimiento lo es todo. Todo. Que no le falle el filtro, que no le falle el aire en las llantas, que no se le baje la presión. Todo ese tipo de cosas. Hay que llevarlo a darle mantenimiento. Y el mío ya me había pasado 100 millas sin mantenimiento. Así de que hoy hice la cita. Es sábado. Y me tocó a las 10 de la mañana. La tenían desde las 6 de la mañana. ¿Pueden creer? Hay mantenimiento o citas desde las 6 de la mañana. Es increíble. Le dije, ni madre, yo a las 6 de la mañana no me puedo levantar. Y eso gil es de las 10 de la mañana. Que es la última del día. Así que para allá vamos. A ver cómo nos trata la vida, muchachos. Nos vemos al rato, ¿sale? A ver qué hacemos. A ver qué nos sale durante el día. Voy a desayunar. Acá traigo mi desayunito. Muchachos, ya regresé de llevar mi carro a darle mantenimiento. Es tarde. Son las 3 y media de la tarde. O sea, me tardé un buen rato. Allí duré como 2 horas haciendo el mantenimiento. Más a party. Después nos va a comer. Y se me hizo tarde. Y luego llegué a la tienda ahorita a comprar unas flores. Fíjense. Fíjense las flores que compré tan bonitas, preciosas. Y ahorita las voy a poner en sus floreros. Y se los voy a mostrar para que me den el punto bueno. Si sirvo o no sirvo. Como para ser un florerista, ¿se dice? ¿Un florista? Florerista. ¿Un florista? Acá me gusta este... Este florerote grandote. Y ahí las voy a poner. Y... Ah, les voy a preguntar algo. Valentina, espérate. Acá tengo otro florero amarillo. Me encantan los colores amarillos. Y ven, ya limpié esta mesa. Antes estaba saturada de carugada y media. Ya la limpié con una intención. Y ahora acá se va en San Francisco. Fíjense lo que me compré. No sé si usted sabía, pero a mí me encantan. Además de los perros, me encantan las jirafas. Son uno de mis animales favoritos, las jirafas. Son preciosas. Y estaba en una tienda que se llama Z-Gallery. Venden cosas de decoraciones y muebles. Me encontré esta jirafa. ¡Ah! Pero yo no soy muy amante del color dorado. Yo soy más como de un color plateado, cosas así. Pero me encantó tanto la jirafa que me la traje. Y me gustó. O sea, está precioso. Chéquese usted. Además, el dorado, yo siento que lo puedo combinar con el plateado sin problema. Y es una alcancía. Apenas hoy me di cuenta que es una alcancía. No había mirado la rajita que tiene ahí para echarle las monedas. Así que aquí vamos a ahorrar el dinero en la jirafa. Y por mientras la voy a poner aquí para ver qué hacemos. Porque también este verano queremos pintar la casa un color diferente. No sé, no sabemos todavía. Y yo estoy con la idea de comprar nuevos sofás. De renovarlos. Porque estos ya están muy viejos. Ya tienen algunos. Fácil, tienen más de 10 años. Porque yo cuando llegué a esta casa ya Luis los tenía. Así de que tienen más de 10 años. Están en súper buenas condiciones. Pero sí, sí quiero renovarlos. Por algo más moderno y algo más no tan voluptuosos. Sino algo más así. Ya tengo la foto. Ya los fui a ver. Pero no se los voy a mostrar hasta que los tenga. ¿Verdad? Porque no vaya siendo. Y este, este no sé si lo quiero renovar. Porque ese me gusta. Es muy conveniente para los perritos. Porque está frente a la ventana. Pero ya veremos, ya veremos. Otra cosa que les haría preguntar. Es de que usted señora jovencita. Dígame. Yo odio estos jarrones. Creo que esta conversación ya la he tenido antes acá. Con Luis en el blog. No sé qué hacer con ellos. Hoy me voy a deshacer de ellos. No sé cómo. Lo que yo tengo planeado. Es sacarlos al jardín. Y hacerlos macetas. No sé. Usted déme alguna idea. ¿Qué podemos hacer con estos jarrones? ¿Qué podemos hacer con estos jarrones? No me quiero deshacer completamente de ellos. Porque pues. Han de tener algún valor sentimental para Luis. Yo creo. Estos los compramos. No los re... Los compramos juntos. Cuando compramos otras cosas. Una fuente. No sé qué. No sé qué fue. Pero los compramos juntos. Nunca me han gustado. Pero ahí están. A ver qué rollo. Yo no soy muy amante de las flores. Ni de ese tipo de jarrones. Acá tengo otro. Y no sé qué hacer con ellos. No tengo ni idea. Yo no los quiero pintar. Tampoco quiero mantenerlos como están. Pero yo creo que los voy a sacar afuera del jardín. Los voy a buscar en dónde los acomodo. Y los voy a hacer macetas. Voy a poner algunas flores que cuelgan. Algunos tipos de plantas que cuelgan hacia abajo. Para que se vea bien. Ahorita voy a arreglar eso. Y luego ya les digo qué es lo que opino. ¿Sale? Y luego ya les digo qué es lo que voy a hacer. Pero ya veremos. Ya veremos. Voy a ver. ¿Qué se me ocurre? Y después de una fiesta no planeada. ¿No les pasa que a veces se puede hacer algo y termina con una fiesta tremenda? Pues me dormí. Me tomé una siesta. Les voy a mostrar así por finalmente mis flores. Me tomé la siesta antes de hacer las flores. Ahí las dejé. Ahí las dejé en la mesa como por unas dos horas que me tomé una siesta. Así de que mire. Acá está lo primero que me hizo. Que me hice. En este florero amarillo. Me encantan estas flores. Casi nunca traje rosas. Pero hoy hice la combinación de rosas con estas flores amarillas. Se ven muy chulas. Muy bonitas. No hay nada como tener una casa con flores naturales. Olvídense de las de plástico. Y acá tengo el más grande. Mire. Esta idea. Jamás me había gustado tenerlo de esa idea. Siempre me gustaba que el tallo llegara hasta abajo. Eran flores grandes. Pero el otro día en un hotel. Que me quedé en San José. En el lobby. Tenían un jarrón de estos enorme. Era grande. Era grandotote como hasta acá. Y tenían un ramo de flores como este. Así como está ahorita. O sea. Solo por encima. Y en los tallos llegaban como hasta la mitad del jarrón. Y hoy se me ocurrió hacer esa idea. Y siento que no se ve mal. No sé. Se ve diferente. ¿No? Se ve differenty. Así que. Acá estoy. Ahora me voy a dedicar a sacar esos jarrones al jardín. Para lavarlos. Como habíamos quedado. Qué cosas. Qué cosas. Ay muchachos. La verdad que mil disculpas. Porque no he estado conscientemente grabando. Ahora sí que. Que constantemente desde el otro día. Pero déjenme les digo que. Que he tenido unos días muy extraños. Aparte de que no está Luis. Que claro que se le extraña por supuesto. Pero estos perritos han estado un poco inquietos. Lo extrañan mucho. No podemos dormir a la medianoche. Valentín está ladri y ladri a la medianoche. Luigi no duerme. Así se ponen siempre que alguien falte en la casa. Ya sea que falte Luis o que falte yo. Y sin como que me han. ¿Cómo se dice? Me han movido un poco mis horas de sueño. Pero. Yo creo que ya vamos a. Ya vamos agarrando el ritmo. Sin Luis. Cuando va a regresar. O sea. Hoy es martes. 4 de julio. Y Luis regresa el. El viernes. Regresa el 8. O el 9. No recuerdo. Uno de esos días. Y ya que Valentina se está calmando. Anoche ya pudimos dormir bien. Ya se está calmando cuando regresa Luis. O sea. Ay. Ay. Muchacha. Está bien. Y pues sí. No he grabado tanto. Ya como pudieron ver. Pedacitos aquí. Pedacitos allá. Lo que he venido grabando. Pero. Ya esperemos regresar. Pronto. Una vez más. Con los vlogs normales. Estoy grabando esto. Pues para que no digan. Ay. Ya se fue. Ya se desapareció. No me he desaparecido. Para nada. Estoy preparándome el desayuno. Por supuesto. Estoy a grabar unos videos. Y. Me voy a comer. Porque tenía salmón ahumado. Tengo miedo que se me voy a echar a perder. Así que me lo voy a acabar de una vez. Tengo. Fíjense. Porque ahorita miran lo que estoy preparando. Unos. Toast. Un pan tostado. Con aguacate. Harto aguacate. Y salmón ahumado. Es que es lo más delicioso. Se los juro. Pruébelo. Si no lo he probado. Esto es delicioso. Mmm. Bueno.